Hola amigos de youtube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta es la review del texture pack Nebula, que es un texture pack bastante bueno Este sí se los dejo aquí en la descripción, este no tiene copyright ni nada de eso Ay, perdón, así que... Vamos a verlo Me se me han buggeado algunas cosas, por ejemplo, el cofre creo que se negó así Pero bueno, como podemos ver ahí están todos los bloques, está bastante bien Una interfaz muy bonita, la madera está muy buena Las lanas están muy bonitas, al igual que la sandstone Y bueno, vamos a bajar aquí para salir más rápido Mientras yo cojo una espada, que es lo esencial, ¿no? Esto es lo esencial más adelante, aquí están todas las armaduras, como pueden ver Aquí vamos a hacer de noche, para acá en la noche, que es bastante hermosa Con este texture pack Es que con esto se ve precioso, el texture pack se ve bastante genial Eh, perdón, es que estoy resfriado Eh, pero bueno, vamos a pasar aquí... Eh... Ahí está el agua, también está hermosa, transparente Aquí está la comida Aquí están las herramientas La caña La caña es algo que yo uso para el biopé Está bastante bueno también Se ve bonita Vamos a guardarla Eh... El combat, que es lo que ahorita acabo de sacar Esto es de las pociones Eh... Materiales, ¿no? El cuarzo El diamante estaba... Muy padre Yo tengo un interfaz muy bonito aquí Pero bueno A ver, ¿dónde estaba el diamante? Aquí va, o sea Aquí tenemos nada Aquí tenemos la decoración Aquí tenemos la redstone Eh... Aquí tenemos... Eh... Pues... Bloques de comando O... Cosas de transporte, ¿no? Y aquí la enderpearl Y... O... Cosas varias Esto es para los caballos O... Enderpearl también es algo que yo uso para el biopé Ustedes se vean Ah... Lo voy a dejar ahí Vamos a sacar esto ahí Bueno, eh... La espada, como pueden ver Tiene... Vamos a ponerse en game Game Me... Moved Cero Los corazones Están... Están bastante bien Estos de aquí Y la hotbar Que es esto de aquí abajo ¿Listo? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Si... Este... Eh... Vamos a pasar por los bloques De... Vamos a iniciar de acá No voy a ir diciendo Ah... Mira... Así... Despacito Tiene que ver lo que es Tiene que ver... Ah... La piedra... Pase... La obsidiana La verde La grava La arena La arena roja La clay Los hielos La nieve Perdón Pasamos por la madera Que es algo muy bonito En mi opinión Esto... Esto... También es... Es como... Como les diré... Me parece que este texture pack Es como para... Pero puedes meterle Decoración a las casas Que tiene esto Otra cosa que me gusta mucho Que es el arco Ven... Cambio de color Vamos a hacer... Water... Y... Eh... Vamos a pasar la siguiente fila Vamos a pasar... Sigue así... La que sigue... Esto... Esto me gusta mucho... Está como que definida... Latente... Sí... No sé si esto... Esto no lo he probado... Porque el buen sector... Por aquí lo cambian... Para que veas bien... Este por lo que veo... No... Vamos a seguir pasando... Así... Vamos... La... Estoy creando que está... Bonita... Eh... Las... Lámparas de Reds... De Reds... Están canceladas... Ahí... Ahí... No puedo volar... Si vuela... Ahí está... Eh... Los suspensadores... Ya cosas de Reds... Están aquí... Eh... La planca esa... Estos... Son las placas de prisión... Aquí... Son las macetas... Las flores... Bueno... Esto no creo que... Les guste verlo... Ah... Bueno... Miren el texture pack... No es lo que busco... Eh... El Ender Crystal... Un huevo de... Un huevo de... Un huevo de dragón... Esta cosa es el... Deacon... La esponja... La cover... WTF... La... La... La cake... El pastel... La Torchia... La Torchia... Redstone... Las trampillas... La escalera... Las puertas... Que están bastante bien... También... Eh... Un circuito de Redstone... Que... No sé ni para qué sirve esta cosa... Ah... Ya vio... Ya... Ya ve ahí... ¡Oh! Las estas... Las... Las babonetas con cosas... No... No... La muevo en verdad... Espero... Lo agaso... Lo agaso... Lo agaso... Ok... Va a caer en 15 fps... No sé por qué... Ya era 40... Aquí pasamos con las lanas Vamos a hacerlo un poco más arriba Tengo un diseño bastante tejido Ahí, me rompí Oh, ahí está En las... La librería Que no me da ni el nombre Vamos a tirar todo lo que tengo Los barrotes Se dicen así Como se dicen Como se dicen aquí Se dicen barrotes Estos ya son las clay Las arcillas Vamos a pasar rápido así Y Vamos a pasar con los cristales Ya Será la parte final de este texture pack Como han hecho una estrella Mejor que sea una estrella La estrella del norte A lo mejor Ahí no cae el norte F3 Norte, 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 norte Norte, norte Norte, norte Ah, es el sur Sí, ahí es el norte Tío Aquí están los... Cristales Y aquí está... ¿Qué más? El inventario Luego, en sí es transparente Lo que me gusta un texture pack de pvp Que sea transparente esto Aquí yo pongo mi nombre Mi texture pack Perdón Ah... Cosas de pvp Lo que yo uso sería... Esto... Esto... Luego... Aquí está en herramientas Eh... 3... 4... Y luego la ender... Para que no sé dónde está Hasta luego así... Ahí está Luego... Como de 0... Espero no me ir a esta altura No... Esto es lo que yo uso Si... El arco Ya les dije... Mmm... Que... Me gusta mucho La interfaz que tiene Eh... Mmm... Mmm... Se me quedaron las flechas Ah... Se me quedaron las flechas Ah... Se me quedaron las flechas Y pues... En sí está muy bueno este texture pack Solo que el quité de balanceo Así ya me veo que... Como que yo lo... El arco... Como dije ya... Me gusta mucho la caña... El... El... El fuego... El fuego como... Cuando te estás quemando... No sé si... Yo voy a empezar a quemar... No... Yo lo... Ya más aquí... Ya me vi... Está incendiado... A ver... Aquí... A quemar... Pues como ven... No... No te afecta cuando te quemas... Todo... Entero... Eso es algo que está bastante... Bueno... Uh... Pero bueno... Espero que les haya gustado el video de hoy... Si fuese a intentar darle like... Suscribirse para más... Eh... Estar creyendo o revivir su texture pack... Que me... Está gustando... No sé por qué... Mmm... Cualquier comentario o duda... En los comentarios... Por raro que son eso... Yo se los responderé... Este... Creo que casi la llegué... No, no hay... Porque casi me mató... Eh... Like y cualquier comentario... Y se agradecen mucho a nuestro ofensivo... Eh... Esto ha sido todo... Eh... Conmigo... Ya saben... Yo soy... Indies... Ajá... Todos me conocen... Eh... O al menos... Si te gustó el video... Por favor... Te agradecería mucho... Que te suscribieras... Ya que... Eh... Vamos a hacer que aparezco... Enderman... ¿Dónde apareció? Mi hijo se sumó... No hay después... Este... Eh... Pues si te sirve... Por favor... Ya lo... Como ya dije... Suscríbete... No hay... No hay... Nos vemos en la próxima... Quedense de mucho... Quedense de mucho... Quedense de mucho... Y... Vamos a enseñarles... Las partículas de los críticos... Que serían estos... Mira... Vamos a enseñarles... Nos vemos en la próxima gente... Chao...